Música Me siento bien, aquí empezamos a entrenar el lunes y estamos aquí tratando de alcanzar la forma deportiva de este lo más rápido posible para tener un buen resultado en el ternero. Hasta ahora yo estoy haciendo lo que me dicen los técnicos y mi rutina diaria. Yo no estoy haciendo nada extra, como la competencia está cerca, los entrenadores han dicho que no podemos cargarnos mucho, que es para estar listo ya para fichar y alcanzar la forma de tener el brazo bien y ya no cargar mucho. Bueno, hasta ahora parece que voy a ser abridor, quiero estar bien aquí en el entrenamiento para seguir manteniendo su estatus y su función. Bueno, yo pienso que estoy contento con estar aquí, pienso que voy a tener el sueño todo pelotero, un equipo nacional, voy a representar a mi equipo y hacer las cosas bien, que es lo que me toca ahora, que no puedo estar pensando en el futuro, en el pasado, ya el pasado, lo pasado ha pasado, ya que yo estoy aquí, quiero estar aquí y hacer las cosas bien aquí, que todo me salga bien. Bueno, pensé que podía integrar al equipo, no, al final no fui, eso fue decisión de los técnicos, los entrenadores, ellos crean su estrategia y al final decidieron dejarme afuera, ya eso ya no, ya eso no se le puede hacer nada ya, yo no puedo estar mirando en el pasado pensando que si lo que pudo ser y no fue, ya eso pasó ya y ya pasó, yo tengo que enfocar más en lo que está por delante ahora. Como te he dicho ahorita, yo no puedo estar ahora lamentándome ni estar mirando que si me dejaron, que si esto, que si lo otro, ya ellos me dejaron, de verdad que al principio fue duro, pero ya hay que salir adelante, hay que levantarse, hay que levantarse al suelo, que eso es así, eso no va a ser la primera ni la última vez que me va a pasar mi carrera. Bueno, pienso que en el Prolímpico hubo un nivel muy alto, que participaron varios grandes lías, pienso que sí, que los retos se pueden afrontar, pienso que si uno me puede preparar bien y participar en cualquier otro bíjol, pero no pienso que haya nada malo ni extraño en eso. No, los contratos médicos fallaron por cuestiones logísticas, cuestiones de pasaje y esas cosas, que eso ya no está en manos ni de Cuba ni de los mexicanos, ni de mi hermano tampoco, eso ya es de otras cosas que influyeron ahí para que el contrato se cayera. Bueno, estar interesado, ellos dicen que sí están interesados, pero el contrato no se llegó a concretar y ya a estas alturas no sé si ya se concreta, pero el problema es el lío de los pasajes que es el pasaje. Bueno, primeramente, tener un buen resultado aquí, después en la serie tener una buena preparación, enfocarme y tener el resultado parecido al año pasado, pienso que la meta tiene que ser ganar de día a 12 juegos, igual que el año pasado, y estar entre los primeros pisos de Cuba nuevamente. Pienso que estoy enfocado en eso, ese es el objetivo de trabajo, y esperamos que Camagüey clasifique, porque eso sería lo mejor para todos, que Camagüey clasificara. Hay que luchar y ese es el objetivo principal, y pienso que lo colectivo siempre va a estar por encima de lo individual. Bueno, poder tenerse se puede tener, hay que trabajar fuerte en eso, enfocarse bien, pero yo no pienso en eso, en ser mejor que el año pasado, yo pienso en ir juego a juego, y ir ganando la mejor cantidad de juegos posible. Yo no puedo pensar en lo mucho, primero ir paso a paso. Bueno, de mí pueden esperar en esta serie lo mismo, yo siempre voy a salir a dar lo mejor de mí, a ayudar al equipo a llegar a la clasificación, pienso que, como te dije ahorita, ese es el objetivo, que no sirve el resultado individual si no hay resultado colectivo. Pienso que tenemos que primero lograr la clasificación, y después enfocarnos en los play-offs. Pienso que nosotros tenemos equipo para llegar más lejos, pienso que entre todos podemos tener un buen resultado, y espero que este año sí lleguemos a los play-offs, y alcanzar medallas. Pienso que el primer objetivo es meternos medallas, ya después nosotros sabremos ganarnos el color de la medalla. Pienso que tenemos que pensar en equipo y en ganar, pienso principalmente en ganar. Nosotros ganamos y todo va a estar bien.